Mira a tu primo, mira a tu primo, dale un abrazo Ay Va que tienen como un parecido va En el pelo, como se parecen En el pelo se hacen así Mira y los dos hacen igual, mira Ya le fue el abrazo al Dylan Al Gael Está grande Qué bonito está, dame un abrazo Es como mi regalo Es como mi regalo Es como mi regalo Es como un regalo Eso es un regalo Es una monita Bueno ahorita Le vamos a entregar algo al Jeffrey Ajá Entrégaselo mamá, entrégaselo usted Espérate, espérate, todavía no Ahí con tu abuelita Sí papito Dice, te mandó una suscriptora Te mandó ese juguetito, mira Y ese también, mira Destapalo Jeffrey Destapalo Ah, y la dice también Le mandó su pelota Vamos a ver aquí Y al nene Aquí al nene Ya le mandaron Al Dylan Ah no, ese una suscriptora Se lo mandó Ahora este viene de parte De la Lissette Que tengan cuidado con eso Porque se le va a caer Lo que viene adentro Se le va a caer Lo que viene adentro Eso viene envuelto En una toalla Eso le va a gustar Lo que viene ahí al Gael Bueno si es que Te lo mostré ¿Romper la bolsita? Eso ya lo habían mandado De que rato Pero no ¿Cómo decía mamá? Una amiga Decía nada más De Alaska De Alaska Ajá Una amiga de Alaska Vaya Ahorita su mochila Ah no, su mochila Es una lonchera Para que vaya a la escuela Es de control remoto Eso es para que lleves a la escuela No, es una lonchera Nosotros decíamos Es lo que a él le gusta Y es lo que él tiene puesto ¿Quién está en pelotro? Eso hay que ponerle batería Eso de que rato estaba ahí No se lo había No había Ajá No se había dado la oportunidad De dárselo Ya sé que está Eso que está ahí Mira a mí Ayúdale a destaparlo Para que él No puede Eso sí Así se quedó Así como lo mandó La suscriptora Está bien ¿Cómo se llama? Bien amarrado Sí, solo se siente Como que son unos muñecos Vaya Ya se levantaron Con el cumpleaños a Gael ¿Qué? Como ya viene su cumpleaños Ay, qué bonito Su pantalón Su pantalón Su pantalón Su pantalón Su pantalón es negro Ay, qué bonito Tengo otro ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Sí ¿No conocieron? Le regalamos uno así Pero mira, tienes tres Tres Ay, qué bonito ¿Cómo se dice? Sí Gracias A la cámara Gracias La amiga Amiga de Alaska Gracias 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 Ahí habla Gracias Gracias Amiga de Alaska Por mi muñeco Gracias Amiga Por esperarme Mi madre Está bonito ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Ahí está Viene otro ¿Tienes otro? ¿Tienes otro aquí, mira? Guardémoslo Ay, qué bonito Dile ¿Eso es del Gael? Me agradezco mucho Eso Te lo mandó ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Es una pelota Es una pelotilla Es tuya Es tuya Es tuya, Gael Bueno, y gracias El Gael va a tener colección Del hombre araña De toda clase Tiene pantalón negro Mi mamá contenta Que ya vino su otro nieto No, él no pasó casi tiempo Con la Audrey Bueno, entonces ya se lo entregó Al Gael Miren, ahí anda Gael anda disfrutando De su pelota Que le Bien, bien inteligente Es que Gael Ya es como una persona grande Ya habla bien claro Pero él se ha quedado con la pelota Ajá Con que la pelota le gustó más Te lo destapo Voy a abrir Lo destapo ¿Ya crees? ¿Qué? Lo destapo ¿Ya crees? ¿Ya crees? ¿Ya crees? ¿Ya crees? ¿Ya crees? Ya se lo mandó A ¿Me mandaron una pelota? B ¿Qué están celebrando ese Gael? ¿Qué están celebrando ese Gael? Las 6 ya van a hacer ¿Y los regalaron? Y abrieron todos los Spiders ¿Ya? ¿Quién te lo regaló? ¿Quién te lo regaló? Por el aire ¿Quién te lo regaló? ¿Quién te lo regaló? Ahí se acordaba Muchas gracias de tu madre Muchas gracias por mi Spiderman Muchas gracias por mi Spiderman ¿Puedes usarlo o no? Sí ¿Te gustar un montón? Si yo no puedo ir a palabras Spiderman Es Spiderman Esos platillos son cabros ¿no? Sí Yo les compré uno acá de $5 Ah, para la carne Esos platillos son cabros Son muy caros Bien caros Si esta es la poquita es más pequeño Tu abriga es más pequeño Es más pequeño Como ese era ¿Cómo es el tamaño? Ah, como es el tamaño Solo era una más reciente que tenía como una patilla que tiene Pero como creo que ahora lo están caros Sí, son caros Si, son caros Yassi Su mochila dice es para que vaya a la escuela Es un control remoto Para Yassi, muerele Bueno y se amontonaron Bueno ella también le están entregando un regalito que le dice el extrajo también Y el Digan se quedó jugando con el Eso si se lo va a llevar para la escuela Cuando entre la escuela el gallera si se lo va a llevar Bueno ahí está A ver Es otro muñeco ¿Quién es? Soy Ah con razón casi Igual el Digan dejó el Bartolito Ya no le gusta Le gusta la Peppa Si le gusta el Peppa ¿Qué pasó? Hola amigos bienvenidos a un video más Bueno el día de hoy Este acá está mi mamá, mi papá, Dilan, Juan que está por ahí viendo a ver si Dilan no sale correr Es que Dilan no se queda quieto Siéntelo Más cuando estaban los Cuando estaba la Odri y el Yared Ay dios Hoy también han tenido corriendo a mi mamá Ahorita ya se fueron ellos, ya estamos en el siguiente día que ellos ya Hoy se van a ir va Sí, hoy se van a ir Ahora su mamá se está echando unas vacaciones aquí de unos 3, 4 días aquí en la antigua Bueno la verdad que nunca habíamos venido nosotros por este lugar a, como decir, a pasear, a acampar por un momento Pues no habíamos tenido la oportunidad, hemos venido de pasada Pero no a quedarnos así como ahora que venimos a disfrutar, a conocer todo Entonces, y también tenemos este día también para ahora, de ir a caminar a ver dónde, hasta dónde aguanta caminar ella también, porque a veces cansa también ¿Le cansa bastante? Y como aquí está todo empiedrado Oye que no hemos caminado mucho No hemos caminado mucho No hemos caminado mucho ahorita, porque estamos empezando a Y como está todo empiedrado así, pongamos ahí piedras A veces uno, un poquito que se la lee, se cae uno Hasta uno que está bueno, se cae, no digamos lo que ya está más avanzado Si, y Más que aquí como es solo Solo es piedra Ah y Esta es la más avanzada que ella Miren, ella no está avanzada porque no tiene cara Ve Todos tenemos ya, no es que yo no llevo mucha experiencia con ella ¿Cuántos años se llama? Como dos, verdad? Tres Tres Yo soy más viejo, como dice la palabra Papi Le llevo, ¿cuántos años tú? Dos, tres 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 años le llevo yo, digamos que en tres años soy yo más Como dice la palabra, el más viejo Más grande Más grande No, más grande, no, más grande ya ve que no se puede decir bien la palabra, como se puede decir ahí? más grande más grande quiere decir que estuviera más alto más grande, porque si estuviese viejo se ve ahí más viejo es normal la palabra porque estuviese viejo, como cualquier árbol que ya está viejo entonces que viene la IAS entonces bueno nosotros cosas de que hablamos aquí fue donde tómenlo ahí a bien no a mal aquí fue donde mi papá vino también cuando vinieron a hacer la sesión de fotos de la hija de Petro la sesión de fotos con la hija con la niña y la niña ajá porque dijo mi papá que no hay donde parquear ni donde comer eso fue hasta allá abajo allá si no hay donde porque allá pues un poquito más estrecho como las calles aquí son bien pequeñas si son pequeñas tiene que saber uno parquear seguro porque ahí está marcada la línea si no se parquea en un lugar donde no es al ratito le ponen un cepo o le ponen una multa entonces tiene que saber dónde parquearse también para las personas que trae el carro hay muchos carros que están parqueados aquí es bien aquí es bien hay que llevar en orden así pero ya caendolo en la remisión algunos nos dicen ay por qué va a ser normal bueno entonces aquí estamos de ahorita pues andamos buscando dónde vamos a desayunar lo que pasa es que tal vez van a preguntar dónde están alicet sus suegros si venimos en uber nos venimos entonces el uber ahorita solo puede caer 4 o 5 personas y como somos bastantes entonces ahorita viene un grupo que ya se vio el otro grupo creo que no se el grupo de la alicet con sus suegros venía adelante y nosotros veníamos atrás y el de nosotros dobló para acá para otra calle y el de la alicet se fue de largo lo que pasa es que según la ubicación que le den si nosotros dieron el parque al parque nos trajeron ellos dieron tal vez al mercado lo llevaron a 5 cuadras para el mercado pero esto lo vamos a caminar aquí para allá no es tan cerca ahorita ah si vean cómo está el parque está lleno ahorita de bastantes personas mi papá grabó ayer aquí pero en la noche en la noche en la noche bien bonito bien entendido es que están llenos de luz en los árboles vean ve ahorita estamos esperando a la yasi este así como a a los suegros de la alicet los tenemos que llamar pero la única que tiene el número es la para saber dónde lo fueron a dejar y 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